Para todos y para todas, qué gusto me da verlos. Hoy tenemos una masterclass súper interesante. Les voy a hablar sobre el tiempo maya, sobre la manera en que este pueblo ancestral tenía para percibir el movimiento y la sintonización con el tiempo. Voy viendo cómo se enlazan y me da muchísimo gusto ver que se van conectando. Me encantaría saber desde dónde se van enlazando y recordarles que esta es una clase interesante, profunda y aplicable. Una clase en donde vamos a comprender la manera tan particular, tan poderosa en cómo nuestros ancestros contemplaban el ciclo y el cambio del tiempo. Sabemos que muchísimos pueblos a lo largo de la historia han tenido cuentas para el tiempo. Calendarios lunares en su mayoría, algunos calendarios con ciclos estelares como Venus o Sirio, algunos otros calendarios que son la minoría, que son calendarios lunares o calendarios de precesiones o de precesiones. Y hay una particularidad en la visión maya del tiempo. Hay una cuestión bien particular y es que los mayas no contaban el tiempo solamente, o sea, no era un proceso solamente de darnos cuenta cómo iba el tiempo, sino que creaban una sincronización con el tiempo. Es decir, se daban cuenta de que el tiempo nos influía y que había tiempos para hacer o deshacer, para avanzar o ir adentro, para florecer o para guardar la semilla en la tierra. Y sobre esto vamos a hablar el día de hoy. Me encanta saber, se me van poniendo desde dónde están enlazados, desde dónde están conectados gente de la Ciudad de México, que hoy nos tocó una lluvia bastante fuerte y ayer estuvo todavía más dura. Personas que están enlazadas desde otras partes del mundo también se van conectando. Muy bonita noche para todos. Padrísimo, voy viendo Cancún, qué rico. Desde Ciudad Juárez, un beso, Iris, a Ciudad Juárez, que me parece un lugar fascinante. Venezuela, riquísimo. Desde Monterrey, muy bien, qué lindo. Desde Cogitlán, Iscali, de Chicago. Padrísimo. Dicen que estoy un poco lejos del micrófono. Me escucho muy bajito. A ver, vamos a ver. En realidad no tendría por qué escucharme bajito. Estoy más o menos a la misma distancia de la que estoy siempre. A ver, me cuentan si me escuchan bien, por favor. Subo un poquito la voz. ¿Me escuchan bien? Amigos de Facebook, clarito. Buenísimo, buenísimo. De Querétaro, del Estado de México, de Pachuca, Hidalgo. Padrísimo, qué bonito. De New Jersey, de Guadalajara, Arizona. Desde Tlanepantla. Muy bien, ahí estudia constelaciones familiares en Tlanepantla. Se escucha muy bajito. ¿Me siguen escuchando bajito? No sé qué podemos hacer. A ver si alguien me puede mostrar. ¿Me escuchan bien? ¿Se oye bien? ¿Unos bajito y otros bien? Ah, eso puede ser. Mi voz es con eco. Sí, estoy en un espacio un poquito más abierto. Pero voy a subir un poquito la voz. Y si no, lo que les invito es a que se conecten audífonos. De repente, eso puede ayudar bastante. Bueno, vámonos a entrar en materia de una buena vez. Les contaba que hay muchas maneras de medir el tiempo. Muchas maneras de relacionarse con el tiempo. Y aunque la mayoría de nosotros comprendemos que el tiempo es un poco algo ilusorio. Que el tiempo es una manera en la que nosotros tenemos de interpretar el transcurrir en el espacio. No necesariamente el tiempo corresponde a las horas que nosotros tenemos aquí en el planeta Tierra. Porque hay muchos niveles y muchas maneras de concebir el tiempo. Que el tiempo es el paso del calendario. Y que hoy es el día que nos enseñaron qué es. Pero en realidad, el tiempo profundo, el tiempo energético, el tiempo trascendente. Es mucho más que un reloj avanzando o que un calendario pasando de día a día. El tiempo es una energía viva y pulsante. Y el mundo maya lo entendía bastante bien. Y esta visión del mundo maya, esta concepción del tiempo del mundo maya, los llevó a desarrollar algo que se llama sincronario. El sincronario es una manera de comprender la correlación que hay entre el tiempo físico y el tiempo energético. Como una manera de comprender la correlación que hay entre el tiempo interior y los ciclos o los ejos del tiempo. Me están diciendo que se me escucha un poquito bajito en Instagram bien. Y en Facebook parece que un poquito bajito. A ver, me voy a acercar un poco al micrófono a ver si me escuchan mejor. Yo qué tanto empeño le puse hoy a mi escenografía de fondo. Pero a ver, y si no, me voy subiendo un poquito. El eco sí, estoy en un espacio más abierto que de costumbre. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, los mayas desarrollan esta conciencia de que hay una capacidad de los seres humanos de entrar en coherencia con el tiempo que estamos aconteciendo. De lo que se está viviendo podemos ser parte de esos movimientos. Y los mayas descubren que hay tiempos para todo. Hay tiempos para la cosecha, muy común en los calendarios mesoamericanos prehispánicos. Que hay tiempos para poder gestar. Que hay tiempos para las fiestas. Que hay tiempos de lluvias. Que hay tiempos de calor. Perfecto. Pero se dieron cuenta que había otros tiempos. Tiempos de contacto con lo superior. Tiempos de profundidad interna. Tiempos de reflexión. Tiempos de flujo. Tiempos de detenerse. Tiempos de mirar la magia. Tiempos de observar estrellas. Tiempos en donde no había que observar. Había que ir como al interior de cada uno y resguardarse ahí. Entonces, los mayas desarrollan muchos calendarios. Hay algunos expertos que hablan de hasta 100 calendarios distintos. De cosechas, de ciclos femeninos. De guerras. Recordemos que los pueblos mesoamericanos son pueblos que agendaban las guerras. Había tiempos para ir a pelear y tiempos para dejar de pelear. Las guerras floridas son un claro ejemplo de cómo hay tiempos de combate y tiempos de no combate. Entonces, dentro de estos muchos calendarios, ellos desarrollan un calendario muy particular, muy especial, que se llama Solkin. Y el Solkin, más que un calendario que cuenta el tiempo, es un sincronario que nos lleva a conectarnos, a enlazarnos con los ciclos del tiempo. Entonces, es ¿qué es lo que nos toca vivir ahora? Ah, pues ahora nos toca vivir expansión. ¿Y qué es lo que nos toca ahora? Ah, pues ahora nos toca vivir reflexión. ¿Y qué toca después? Ah, pues después toca vivir épocas de amor, de lealtad y de compromiso. Y luego, pues tocan épocas de mirar profundo, de atender a lo que está más allá de los sentidos habituales. Y así, iban teniendo ciclos. Ciclos tremendamente amplios, tremendamente vastos, muy coordinados y muy ordenados entre sí. Y estos ciclos tenían un cumplimiento anual y tenían diferentes maneras de irse midiendo y de irse como correlacionando. Y justamente el 25 y 26 de julio, y hablo de estos días, ahora les explicaré por qué, se culminaba un ciclo y se arrancaba un ciclo. Entonces, en nuestro calendario gregoriano, corresponde el calendario maya a los días 25 y 26 de julio. Así empieza el calendario maya. Cada año, en el Solquio, se empieza el año el 26 de julio, es el primer día del año nuevo maya, que corresponde con el calendario gregoriano. Cabe aclarar que el calendario gregoriano es un poco una adaptación. De repente, si nos preguntamos tantito, septiembre sería el séptimo mes. Octubre sería el octavo mes, noviembre sería el noveno mes y diciembre sería el décimo mes. Suena bastante lógico. Entonces, ¿qué pasó? Ah, pues lo que pasó es que hubo un emperador que se llamaba Julio, y Julio decidió que él por sus pistolas quería ponerse un mes. Entonces, metió Julio y se desfasó el calendario. Pero luego llegó otro emperador llamado Augusto, que dijo, ah, no, pues yo también quiero el mío, y agosto, y entonces metieron el mes. Y así hay unas deformaciones de los días, del paso de las semanas, porque tenemos meses de 30, de 31 días y de 28 días, y hacemos el ajuste del año bisiesto y todo esto que ya nos conocemos. Pues los mayas tenían una visión más allá, decían, no, el tiempo no es solamente para medirse y para agendarse y para ponerse en un reloj. El tiempo es una dimensión de la energía, y el tiempo marca aperturas de flujos, marca cierres de flujos. Amigos de Instagram, un momentito, porque estoy tratando de conectarme con los amigos de Facebook, que me parece que la conexión está rara. Vamos a ver si nos podemos reenlazar. Les pido que me tengan un segundito de paciencia, a ver si nos podemos conectar. Y si no, me sigo por acá, y luego que nos hagan favor de verlo desde aquí. Una disculpa a estas cosas, ya estoy. ¿Me ven? Vamos a ver. Ya sé que se fue la señal, estoy enteradísimo. Estoy en mi casa, llovió muchísimo hoy. A la gente de Facebook que tenga cuenta en Instagram, váyanse de Instagram, porque de veras aguanta mejor. Estoy conectado a la misma red en las dos plataformas y me falló un poquito Facebook. Les pido una disculpa, ¿no? Llovió mucho hoy, mucho, 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 y la señal igual anda un poco intermitente. Pero, les decía, el tiempo tiene ciclos, tiene movimientos, tiene etapas, tiene flujos. Y los mayas entendían que cada año nos tocaba sintonizarnos o resintonizarnos con un aprendizaje particular. Entonces, el día de nuestro cumpleaños, cada año que cumplimos años, hay un retorno solar. Hay un punto en donde volvemos al sol más o menos como estábamos en el momento del nacimiento. Y los mayas dicen, ah, cada que tú vuelves a tu día uno, a tu cumpleaños, empiezas una lección nueva. Y es como si cada año de tu propia vida personal te va mostrando una lección. ¿Qué tienes que aprender en el año uno? ¿Qué tienes que aprender en tu año dos, en tu año tres, en tu año cuatro? El día de tu cumpleaños. Y del mismo modo, planetariamente, más allá de tu cumpleaños, en el año nuevo planetario, hay un aprendizaje en cada año nuevo planetario. Y entonces, cada 26 de julio hay un trabajo que hacer, una lección que aprender, un aprendizaje que tenemos que tomar a partir de este acto de conciencia del 26 de julio de cada año. Y nos dejan una guía, una guía tremenda. Los mayas fueron extraordinarios astrónomos, hicieron unas cuentas astronómicas, unos trazos de las distancias entre la Tierra y el Sol, entre la Tierra y la Luna, muy impresionantes. Entonces, ellos decían, cuando el cielo se mueve, hay un movimiento que estas estrellas afectan a nuestro planeta. Y hay una vibración particular que cada año tiene. Evidentemente, para nosotros, el año empieza el primero de enero, y no es lo mismo el 2019, que el 2020, que el 2021. Cada año trae sus propios desafíos, cada año trae sus propias promesas, cada año trae sus propias aspiraciones. Y yo lo diría, cada año trae sus propias lecciones. Cada año trae sus propias lecciones. Entonces, en el calendario maya, esas lecciones ocurren los días 26 de julio. Y cada día 26 de julio, se abre lo que en el mundo maya se llama un nuevo portal. Una nueva puerta para cruzar la energía. Una nueva energía que viene a la Tierra. Una nueva energía que nos influye a todos. Una nueva energía que nos está queriendo enseñar algo a nivel planetario. Y una energía que nos está tratando de hablar de qué es lo que nos toca trabajar como humanidad. Y qué es lo que nos toca trabajar como especie planetaria. Algo bien importante es, el 26 de julio, cuando se da esta celebración del nuevo año maya, no es sólo para los mexicanos, no es sólo para los mayas, no es sólo para los latinos. No, no, el año maya es para el mundo. Y todo el mundo, todo el mundo, tiene esa lección que aprender. Y es muy interesante. Les voy a compartir nada más los dos anteriores años mayas para tener relación de cómo nos viene este siguiente año maya. Ubiquen, por favor, julio, julio de 2019. De julio de 2019 a julio de 2020. Ese año, julio de 2019, era un año que se llama mago magnético. Y era una energía en donde nos tocaba aprender a ampliar la visión. Y dense cuenta de cómo, de julio de 2019, fíjense lo que les estoy diciendo. A julio de 2020, la visión de todo se amplió. Fue el tiempo del COVID, fue el tiempo de tener que abrir los ojos, fue el tiempo de decir qué está pasando con el mundo. Todos tuvimos que aprender a mirar con ojos diferentes. Todos tuvimos que darnos cuenta de una redefinición del tiempo. Ese tiempo de estar en casa, ese tiempo de parar los viajes, ese tiempo de acomodo interior, que a algunos se les hizo larguísimo, a otros se les hizo cortísimo. Pero hubo una deformación en el tiempo. Y hubo una manera distinta de poder mirar al mundo y decir, claro, estamos en un año mago, estamos en un año de cambio en la percepción, de cambio en la visión. Ese fue el año 2019 a 2020. Luego, el año pasado maya, del 26 de julio de 2020, todavía estamos en este año, hasta el 25 de julio de 2021. Estamos todavía dentro. Pues este año fue un año tormenta. ¿Y qué significa el año de tormenta? Pues movimiento, cambio, una transformación tremenda, chubascos en todos sentidos. Entonces, ha sido uno de los años más complejos en la historia de la humanidad. De este año que hemos recorrido, todo el año lo hemos pasado inmersos en la pandemia, lo hemos pasado en todos los movimientos políticos, sociales que se están dando alrededor. Y es como una gran tormenta. Y cuando pensamos que ya va a acabar, otro coletazo de la tormenta. Y ya está. Y otro coletazo. Lleve más fuerte. Y se inunda. Pero este tiempo de tormenta también nos ha llevado a movernos. Están de acuerdo y conscientes conmigo de que este año ha sido un año que nos ha obligado a movernos. No ha habido otra opción. Entonces, julio de 2020 a julio de 2021 ha sido un año de o te mueves o te arrastra la tormenta. Entonces, este proceso, este cambio, ha sido todo un proceso interior muy profundo y muy trascendente. Y nos ha hablado y nos ha llamado a tener que remover la tierra sobre la que nos sentíamos muy sólidos, la que nos estábamos moviendo con todo este proceso tan grande, tan profundo y tan arduo. Y nos ha llevado a remover la tierra. Y después de este año de tormenta, el año que viene, que vamos a cruzar este 26 de julio de 2021, para que no se me hagan bolas, este año Nuevo Maya. Este año Nuevo Maya es un año de semilla. De una semilla eléctrica. Y fíjense qué lindo es. Primero, hace dos años, digamos, abrir los ojos, ampliar la visión, entender y redefinir el mundo. El siguiente año, un año tormenta de cambio, de energía, de movimientos, donde el piso, como en la tormenta, se remoja y se mueve. No hay bases sólidas. Todo se nos patina. Todo se nos cambia de lugar. Proponemos algo y viene la tormenta y dispone otra cosa. Y hacemos planes y los tenemos que ir pateando y ir acomodando. Me comprenden todos porque lo hemos vivido. Y se ha vivido en México, y se ha vivido en China, y se ha vivido en Italia, y se ha vivido en Perú, y se ha vivido en Colombia, y se ha vivido en Estados Unidos. Es mundial. No es sólo la región maya, sólo los yucatecos y los guatemaltecos, los hondureños y chisalbatros. No, no, no. Ha sido todo el colectivo planetario. Pero, ¿qué es lo que viene después de esta tierra húmeda? ¿Qué es lo que viene para nosotros después de este movimiento de la tormenta? Una semilla. Una semilla que emerge. Una semilla que fluye. Una semilla que brota. Y el año que viene es un año semilla. Es un año semilla eléctrica. Y es un año delicioso. Porque es un año en donde todo lo que se ha movido, todo lo que nos ha tocado de duro, de difícil, de complejo, en este tiempo que hemos vivido, todo este gran ajetreo y esta sensación de falta de control, ha preparado la tierra para que nuevas cosas puedan emerger, para que nuevas energías, nuevas conciencias, nuevas creencias puedan brotar. Y entonces, va a ser un año de creatividad. Un año en donde un montón de personas van a tener que resurgir porque se quedaron sin chamba, porque se acabaron sistemas de negocios completos y van a tener que emprender y que adaptarse y que florecer en algo que no conocían. Es un año increíblemente luminoso en donde vamos a tener que utilizar nuevos recursos para poder ir hacia adelante. Es un año en donde tiene que emerger una nueva conciencia en lo personal y en lo colectivo. Y en todo este proceso interior, en todo este proceso de adentro del corazón, nuestra visión es una visión de voy a emerger, tenemos que salir. Después de esta tormenta tan difícil, después de esta tormenta tan compleja, después de esta tormenta tan violenta, lo que nos corresponde es poder surgir, poder brotar, poder salir de la tierra siendo más despiertos, más conscientes, mejores personas. Poder cruzar esta sensación de me ahogo, me ahogo y la tormenta me está arrastrando, me está atiborrando y puedo brotar. Y el punto es que necesitamos emerger desde la conciencia y necesitamos darnos cuenta que a nivel más que planetario, a nivel cósmico, nuestro proceso es cómo me toca florecer en este año nuevo, qué me toca florecer. Hay muchas pérdidas, hay muchas muertes, no solamente hubo muertes físicas que son dolorosísimas, hubo muchas muertes a sistemas de vida, hubo muchas muertes a negocios, hubo gente que nunca va a regresar a la oficina que dejó atrás, hubo gente que murió a su profesión porque hay literalmente profesiones que fueron muy golpeadas y hay personas que se murieron a una relación y hay personas que murieron a viejos hábitos, entonces es un proceso bien complejo que estamos cerrando, pero al mismo tiempo y por eso hago esta clase en este momento es un proceso que vamos abriendo y que tenemos que salir. Ahora, no significa que porque es un año semilla todos de cualquier manera aunque te quedes tirado en tu casa, en tu hamaca echando la flojera vas a emerger, se trata de que la energía es propicia para emerger, así como el año tormenta fue un año de energía, de mucho cambio, de mucha transformación, pero hubimos personas que nos quedamos en el centro y que nos colocamos muy en paz, así también hay muchas personas que la tormenta no se subieron a parar y se los arrastró, el año semilla es un año con la posibilidad de que emerjamos, con la posibilidad de que vayamos adelante, con la posibilidad de construir una realidad distinta y lo que se hace en el mundo maya es que hay una visión de tiempos que se llaman tiempos fractales, ciclos de 13 años, de 13 meses, de 13 días, estos ciclos son ciclos que nos ayudan para prepararnos, para ajustarnos a lo que va a venir, para poder comprender qué es lo que nos toca hacer desde adentro de nosotros para poder sembrar y cultivar ese nuevo tiempo que está por venir. Y entonces, ¿qué es lo que yo les quiero proponer? Bueno, pues les quiero proponer de forma totalmente gratuita que los 13 días antes del 25, 26 de julio, estos días son días muy mezclados, son días, un día que se llama día verde, en donde la energía se sincroniza y el otro día es el día en donde empieza el nuevo año, en estos días les voy a mandar unos ejercicios gratuitos, totalmente gratuitos, para que vayan entrando en esta nueva sintonía, porque cada año que nosotros vamos evolucionando, ya sea en lo personal, en tu cumpleaños, o cada año colectivo, planetario, en el que vamos evolucionando, tenemos que ir ascendiendo, entonces, tú no puedes quedarte en el mismo lugar que estabas hace 10 años, porque si sigues viviendo en la misma casa de tus papás, ganando el mismo sueldo, teniendo el mismo coche, viviendo de la misma manera, vistiéndote de la misma forma, es que no has crecido, y la vida es una posibilidad de evolución, la vida es un espacio de transformación, de elevación, la vida es algo extraordinariamente bello y lindo, y entonces, ¿de qué se trata la vida? De crecer, de ir tomando recursos, de enfrentarte a las vicisitudes con claridad, de poder descubrirte tú renovado, de poder inventarte y reinventarte, y de que si algo no sale como tú querías que saliera, lo puedas tomar y te puedas enganchar y lo puedas transformar, y todo este proceso increíblemente bueno, increíblemente lindo, es un proceso en el que nos tenemos que ver reflejados todos, entonces, para poder llegar al siguiente escalón, tienes que hacer una serie de trabajitos para ir elevando tu frecuencia vibratoria, para ir cambiando tu sistema de creencias, para ir abriendo tu corazón y poder llegar al siguiente peldaño, y del siguiente peldaño, si trabajas bien, vas al siguiente peldaño, yo pongo un ejemplo muy claro, cada año, en nuestro cumpleaños, hay una resintonización energética, cada año es como hay un aprendizaje más, una tuerquita que se te aprieta, una conciencia nueva que tomas, un hábito que quieres traer a tu vida, entonces, vas mejorando cada vez, un poquito, un poquito, un poquito cada año, pero hay gente retrógrada, necia, limitada, gente que se dedica solamente a tirar mala vibra, que está enojada con el mundo, yo que sé, y esa gente que está amargosa, se queda atrapada en una etapa, entonces, se quedan a los 15 años emocionales, energéticos, conscientes, y aunque van cumpliendo años y tienen 40, 50 años, siguen estando en los 15 años a nivel evolutivo, y de repente vemos personas que, claro, físicamente han crecido, han envejecido, que tienen el pelo más blanco o que se han arrugado, y tú los ves exteriormente y el tiempo ha pasado, pero cuando tú te asomas al interior te das cuenta que sigues siendo un chavito tonto o una niña que está esperando a su papá, aunque tenga 60 años, y ese tiempo interior es el tiempo del que los mayas nos hablan para poder evolucionar, y entonces es bien importante el comprender desde el fondo de nuestro corazón, el poder entender desde el fondo de nuestra esencia cómo es el tiempo de afuera que transcurre el tiempo del calendario y del reloj que es un tiempo muy relativo, pero cómo hay un tiempo interior y cómo esta pandemia para algunos en la pandemia pasó un año y medio de tiempo de calendario, de tiempo gregoriano, pero para otros la pandemia fue una transformación de vida, y hay gente que en la pandemia avanzó cuatro años de evolución interior, y hay gente que en la pandemia se quedó pasmado, atrapado, agarrado, sin poder ir hacia algo mejor, hay personas, y esto seguramente si les ha pasado pónganme un corazoncito por favor porque me va a caer muy bien, estoy seguro que algunos de ustedes han tenido una experiencia, una experiencia bien dura que a lo mejor duró un duelo que duró seis meses, ocho meses, y en ocho meses has crecido cinco años, y de repente dices, después de esta experiencia me tuve que mover, tuve que sacar recursos, tuve que hacer herramientas y transformarme, y hay gente, pobrecita gente la verdad, que le pasan cosas y no crece y no aprende y le siguen pasando cosas y cosas y cosas y tú ves a la persona cinco años después, igual, diez años después, igual, quince años después, igual, entonces dices, te está pasando la vida pero no estás cambiando adentro, no te estás transformando tú, y esa transformación interior es la que cuenta, cuando a mí me parece totalmente simpático cuando se dice, es que ya cumplió dieciocho años, hombre, yo conozco gente que tiene dieciocho años con una edad emocional y consciente de seis, literalmente, entonces, tiene dieciocho años, legalmente es mayor de edad, pero emocionalmente es un pollito, y conozco gente, he visto gente, sobre todo gente en el campo, gente de extractos muy sencillos, niños que tienen ocho o nueve años, y tú ves al niño con lo que ha vivido, con lo que ha aprendido, y ves una mirada de una persona de cincuenta años, entonces, no puedes comparar a un niño chiquito de ciudad mimado, medio sonso, que está atarantado, que tiene quince años y sigue pidiéndole a su mami que le haga la lechita caliente, con un niño que ha tenido que vivir un desafío de guerra, un desafío de crisis, una historia personal profundamente fuerte, y que tiene quince años igualitos, pero están en dos posiciones totalmente diferentes, ¿me comprenden esto? ¿me comprenden todos perfectamente este punto, ¿verdad? Corazoncitos, mañitas son señales de que sí, perfecto, entonces, hay un buen comentario, Andrea, me dice Andrea, cuando tu alma está herida, el avance es muy difícil, sí, pero ojo, a veces, ¿listos? Va un concepto importante, a veces, a la vida, no le queda más remedio, que darte una lección difícil, ¿cómo? Sí, a veces la vida te ve parado, apalastado, como un espaguete, aguado ahí, que no te mueves ni para atrás ni para adelante, y la vida dice, quiero que evoluciones, quiero que avances, quiero que aprendas, quiero que crezcas, entonces, si eres un espaguete aguado y no te mueves, tengo que mandarte agua para que te muevas como espaguete, tengo que hacer que tiemble tu tierra, tengo que hacer que se quiebre tu realidad para que puedas moverte y algunas veces la dificultad, la dificultad nos lleva a movernos, si somos conscientes y si estamos haciendo un proceso de introspección y de trabajo personal y queremos ir hacia adelante y queremos mejorar nuestra vida y queremos conectarnos con una relación más profunda, entonces, le decimos a la vida, oye, oye, a ver, vida, vamos a hacer un trato, somos cuates, así, manita de Playmobil, somos cuates, entonces, yo quiero aprender por las buenas, yo quiero crecer, quiero evolucionar, quiero mejorar mi vida, quiero ampliarme, quiero expandirme, todo a todo dar, pero por las buenas, yo no necesito vida que me agarres y que me sacudes y que me zarandes, porque pasa exactamente lo mismo que ocurre con los papás y con los hijos, si un papá dice a un hijo por tu bien, levántate temprano y vete a la escuela y el niño dice, ok, me levanto temprano y me voy a la escuela, el papá, a menos que sea un desequilibrado mental, le va a decir a su niño, mi hijo, levántese a la escuela, vámonos, ya, bye, bye papi, bye, pero si el papá le dice a su hijo, levántate a la escuela y el niño se hace dormido y se hace menso y se retuercen las cobijas y no se levanta, el papá le va a pegar un grito y si el papá quiere que se pare al niño a la escuela y el niño se sigue haciendo sonso, el papá le va a quitar las cobijas y si el niño sigue siendo ese tonto le va a echar un balde de agua en la cabeza y si no lo va a zarandear y lo va a sacar de la cama y el niño diría, mi papá es muy malo y yo diría, no, tú eres bienesio y tú estás propiciando que tu papá haga lo que tiene que hacer para que tú te muevas en tu bien y la vida es como un gran papá o como una gran mamá y la vida dice, a ver, Martita, con amor, ahí te va, la tabla del uno, lista, uno por uno, uno, pero si Martita no aprende la tabla del uno, la vida saca la chancla y le dice a Martita, uno por uno, toma, uno por dos, toma y entonces, ese proceso es un proceso que nosotros a veces inconscientemente propiciamos pero la respuesta a todo esto es que si nosotros somos conscientes de que la vida nos habla y cada ciclo de vida es un ciclo de transformación, de cambio, de aprendizaje, de desarrollo, si yo me hago autoconsciente de que me está diciendo el universo hay momentos para cambiar, hay momentos para resintonizar el radio, hay momentos en donde ya no te puedes seguir preocupando por lo mismo, ya, chole, o sea, necesitas tener una visión nueva de la vida, necesitas encauzarte en cosas distintas, no eres una tabla plana, no puedes vivir toda tu vida coleccionando cochecitos o avioncitos y que esa sea tu único físico y beneficio del mundo, avioncitos y cochecitos, avioncitos y cochecitos, está bien cuando tenías 15, está bien cuando tenías 16, está bien cuando tenías 18, cuando tenías 20, ya estamos en las últimas, pero tienes 50 años, deja tus avioncitos y ponte a hacer algo que te aporte en la vida, está increíble la minifalda cuando tenías 15, 20, 30, 35, 40, 50, 55, felicidades, ya párale, a los 70 tendrías que estar en otra, en otro nivel de conciencia, en otra búsqueda, estuvo increíble que tu máxima pasión fuera el fútbol y jugaste fútbol y eres buenísimo jugando fútbol, padrísimo, pero tiene que llegar a un punto en el que tienes que avanzar hacia algo más y este avanzar hacia algo más nos lo está pulsando la vida consistentemente y nos lo está pulsando a nivel individual en nuestro cumpleaños que es bien interesante y nos lo está pulsando a nivel colectivo en el cambio de año maya y cada año maya, cada 26 de julio de cada año gregoriano que corresponde con el calendario gregoriano nos está diciendo hay una nueva lección por aprender y la lección de este año se tarda, se llama tal y la lección del año siguiente se tarda tal y la siguiente lección entonces tú puedes ir viendo las lecciones que eso es lo que aprendemos a hacer hay una área del chamanismo que se llaman chilames y los chilames somos personas que tenemos la cualidad de aprender a leer el tiempo no solamente en la evidencia, no solamente en el te vas a casar con un hombre moreno, no, sino a leer el tiempo en el aprendizaje de qué se trata este tiempo y entonces claro cuando los chilames estás viendo que te viene un año tormenta lunar desde hace 10 años o 12 años todos los chilames sabíamos que el 2000 del julio de 2020 a julio de 2021 iba a estar buena la cosa ya lo sabíamos desde antes lo sabían los mayas hace 4 mil o 5 mil años entonces esta visión es lo que yo quiero compartir con ustedes y lo que yo les quiero mostrar es una práctica diaria un ejercicio consistente para que nos preparemos para esta sincronización energética con el tiempo nuevo maya y la sorpresa la cerecita del pastel que está a todo dar es que por flujos de la vida perfecta yo el 25 de julio estoy en Giza en las grandes pirámides de Egipto y desde Giza voy a hacer una ceremonia para sincronizarnos todos con este nuevo tiempo una pulsación energética en donde voy a ir desde más o menos el día 12 de julio mandándoles un ejercicio diario un ejercicio diario una meditación una reflexión un trabajito interior chiquito cortito 3-4 minutos para que tú vayas trabajando 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 y el 25 de julio vamos a estar todos en una frecuencia afinaditos con el tiempo nuevo y en esa frecuencia vamos a hacer una meditación colectiva evidentemente es voluntario absolutamente gratuito y para mí es un gozo compartir porque cada año desde hace yo creo que 12 años o 13 años hago una ceremonia generalmente en México a veces en España me ha tocado creo que en Irlanda alguna vez ya fuera del tiempo me ha tocado en diferentes países pero generalmente aquí en México y estas ceremonias que se viven cíclicamente la pandemia nos ha limitado a hacerlas les contaba de las ceremonias que he podido hacer amigos de Facebook de verdad son señales de la vida saquen la cuenta de Instagram porque Facebook se me complica en la transmisión en la emisión y por cierto lo aclaro de una vez la ceremonia y los mensajes los voy a transmitir por Instagram no voy a tener suficiente internet para transmitirlo por las dos cuentas entonces todo el proceso todos los 13 días y la ceremonia de el 25 de julio va a ser por Instagram si no tienen cuenta saquenla por favor y métanse a seguirme Ferbroca1 lo hago explícitamente porque Instagram me da menos problemas en la vida y segundo porque a veces ando por el mundo y no puedo andar buscando señal para que me aguanten las dos redes entonces la que tengo es la que tengo que aprender a aplicar están avisadísimos los 13 días y la ceremonia son por Instagram hago para acá porque acá tengo a Instagram y acá tengo a Facebook en las imágenes en el iPad y en el celular y entonces ¿de qué se trata este nuevo año maya? ¿cómo se llama? ¿con qué se come? ¿cómo se digiere este año maya? ahí les voy a hacer un resumen cortitito los mayas comprendían la vida como una pequeña escalerita ¿vale? una escalerita que tenía muchos peldaños había tres escaleras fundamentales una escalera muy larga de 260 días de 260 energías particulares había una escalera más cortita que era una escalera de 52 escalones y una escalera más cortita que es una escalera de 13 escalones entonces eran como tres escaleras diferentes son múltiplos 13 por 4 son 52 entonces son diferentes ciclos y son diferentes movimientos para poder ir generando esa ascensión energética de la que estoy hablando con ustedes cada una de estas escaleritas correspondía a un proceso evolutivo yo tenía que ir del escalón 1 al 2 al 3 al 4 al 5 al 6 al 7 hasta el 3 y los mayas son tan geniales en su aprendizaje en su visión del tiempo en su sincronicidad con el tiempo que nos regalaban paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 paso 5 y era absolutamente maravilloso entonces este año que nosotros vamos a vivir es parte de una de estas escaleras evolutivas una de estos procesos que tenemos que ir viviendo un día a la vez un día a la vez un mes a la vez porque en el mundo maya original había 13 meses lunares que son bastante exactos había 13 meses lunares de 28 días y luego unos días de ajuste que se llamaban días guayep y lo increíble en el calendario maya es que no había año bisiesto pero cada ciclo de tiempo se sincronizaba el calendario solito naturalmente se agregaban los guayep se esperaba un movimiento de procesión y pum volvía el calendario a ajustarse con los solsticios con los equinoxios con el paso del tiempo a la perfección es un calendario sin duda muy superior al calendario gregoriano yo creo que de los calendarios más con más parches que hay que ustedes pueden observar es el calendario gregoriano que es en el que vivimos incluso el calendario juliano es un calendario un poco menos complicado y los calendarios lunares el hindú el chino el calendario judío si ustedes revisan ¿por qué las fiestas judías cambian de fecha? porque es un calendario lunar no cambia de fecha cambia de fecha el calendario gregoriano las celebraciones lunares son perfectas el ramadán es perfecto son las fiestas del arte son fiestas perfectas porque son fiestas lunares cambia el gregoriano pero el lunar no la luna llena es luna llena la cuarta luna llena es la cuarta luna llena no hay vuelta de hoja y entonces nuestro año nuestro año a explorar nuestro año a aprender se llama año semilla eléctrica amarilla ¿qué significa una semilla en el sincronario maya? significa posibilidad imagínense que el puño es una semilla y esta posibilidad tiene una resistencia que es la tierra las semillas tienen que cruzar la tierra entonces el trabajo de la semilla es que no se quede detenida debajo de la tierra sino que pueda romper ese abismo de tierra y pueda salir y esta semilla este es el símbolo de la semilla en la corporalidad tiene que abrirse para poder florecer puede ser una semilla de maíz puede ser una semilla de girasol puede ser una semilla de un manzano o de un abeto es una semilla que va a emerger y nosotros tenemos la responsabilidad de guardar la semilla y de tener la energía lista para que la semilla pueda surgir para que la semilla pueda brotar gracias por sus preguntas me encanta que les interese el tema me da muchísimo gusto y muy probablemente me ha hecho en algún momento un retiro o un curso sobre el solking porque es un proceso de autoconocimiento increíble o sea entender tú qué eres entender tú cuáles son tus sombras cuáles son tus obstáculos cuáles son tus sueños qué es lo que te detiene qué es lo que te bloquea qué es lo que te impulsa qué es lo que se trata tu vida de conseguir cómo tienes que moverte es un regalo de autoconocimiento tremendamente grande y valioso vamos a ver si para este octubre hacemos un retiro sobre autoconocimiento a través del solkino del sincronario maya entonces esta semilla que emerge que tiene que abrir hay que cargarla la semilla tiene que estar con suficiente energía para que cuando cruce pueda cruzar con fuerza y se pueda abrir si la semilla está guanga aguada atorada y toda flágil pues la semilla no puede cruzar y lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a cruzar a atravesar a poder emerger de la tierra y eso es algo absolutamente fascinante si tú eres una persona que una dificultad te tumba si eres una persona que en una pérdida de pareja te deprime si te vas al suelo está bien es parte del proceso pero luego tienes que levantarte y como la semilla emerger y volver a brillar y volver a florecer y volver a sacar tu luz y lo que nos lo que nos está pidiendo este año este año semilla eléctrica amarilla lo recuerdo así se llama es el año por tal semilla eléctrica amarilla lo que nos está diciendo es tienes que trabajar tres aspectos fundamentales en tu vida echenle pluma apúntenlo y tenganlo bien presente tres aspectos fundamentales en tu vida la primera la comunicación tienes que aprender a dejar que lo que la semilla tiene se comunique es decir quiero vender casas muy bien aprende a comunicar que quieres vender casas quiero un galán pues aprende a comunicar que quieres un galán quiero una galana pues aprende a comunicar que quieres una galana quiero tener una relación armoniosa con mi familia aprende a comunicarlo a comunicarlo no solo verbalmente a comunicarlo con tu ser a irradiarlo al mundo a expresarlo una flor no tiene que ponerse un letrero de soy la flor más guapa de la docena no un árbol un agüehuete precioso no tiene que decir soy el más viejo de esta laguna tampoco los seres que brotan de la semilla se expresan y lo dicen de mil maneras no necesitan subtítulos tú no tendrías que tener subtítulos de soy una persona buena y decente en busca de prosperidad tendrías que irradiarlo y el universo te escucharía y diría vente para acá semilla y yo te ayudo a florecer entonces la primera de los elementos que el año nos quiere mostrar es a comunicar luego hay un segundo nivel un nivelesito más avanzado los años de la conciencia semilla nos hablan de libertad y qué palabra más grande y qué palabra más bonita y qué palabra más útil en nuestros tiempos la libertad no es solamente el me solto el pelo me vuelvo ponqueto y me voy a caminar no la libertad es me quiero liberar de los miedos me quiero liberar de las culpas me quiero liberar del pasado me quiero liberar de los hilos me quiero liberar de las deudas y claro de las deudas financieras sin duda nos queremos liberar todos pero me quiero liberar de las deudas interiores me quiero liberar de las deudas de adentro que me están ahogando que me están apachurrando el corazón me quiero liberar de todo eso quiero liberarme de mis creencias limitantes quiero liberarme de mis bloqueos mentales quiero liberarme de las de las enseñanzas o de los modelos del mundo que me enseñaron en casa quiero liberarme porque quiero emerger como la semilla ese es el segundo gran nivel de trabajo y esa capacidad de libertad, de liberarnos es que cuando tú te liberas, tú liberas cuando una persona se libera de sus complejos libera a sus hijos de los complejos que les podría heredar cuando una persona se libera de sus limitantes mentales libera a su equipo de trabajo de las limitaciones que les transfieren cuando una persona se libera de sus obsesiones interiores y de sus rollos mentales y los deja ir no está atormentando a toda la familia con los rollos mentales ¿cuántos de ustedes conocen un papá o una mamá preocupona de no puede salir porque le va a pasar algo qué barbaridad si sale, no le vaya y eso genera que la esposa, el hijo, el otro hijo todo el mundo esté en la angustia y en el susto y en el miedo porque está la mamá dando lata consistentemente y entonces es importantísimo comprender y cuando alguien se libera, libera al entorno y ese es el segundo nivel del trabajo primero comunicación, luego libertad y el tercer nivel que es un año rico, lindo, bueno y maravilloso a mí me moda la emoción el tercer nivel es que el trabajo que nos propone este año es ampliar nuestra espiritualidad entonces por un lado me toca aprender a comunicar por otro lado me toca liberarme y en el tercer nivel el sentido de espiritualidad ¿y qué es el sentido de espiritualidad? el sentido de espiritualidad es el sentido de trascendencia el sentido de espiritualidad es el poder ir más allá de las fronteras el sentido de libertad es el poder comunicarnos, contactarnos, expandirnos, expresarnos mucho más allá de los bloqueos aparentes de estas barreras que se van deteniendo otra vez se me va la señal en Facebook y lo tomo como señal del universo de veras no sé qué pasó, espero que se puedan volver a conectar y miren que es gracioso, lo hablo abiertamente porque tengo los dos dispositivos les decía que tengo los dos dispositivos en la misma conexión o sea, tengo un wifi que he pagado una buena cantidad para que esté muy bien y están los dos y Facebook se va, se le corta no sé qué le pasa a Facebook y vuelvo a insistir si se pueden cambiar a Instagram váyanse yo una vez moviendo a Instagram entonces es el primer nivel de comunicación el segundo nivel de libertad y el tercer nivel de espiritualidad y se puede entender como parte de un único proceso porque el primer nivel que es la posibilidad de comunicar cuando yo aprendo a comunicarme desde la conciencia desde la profundidad, desde la verdad puedo empezar a liberarme puedo poner límites, puedo decir eso no me gusta puedo atreverme a pronunciar y a nombrar lo que sí quiero atraer en la vida y cuando yo voy ganando libertad y cuando me voy haciendo más dueño de mí y cuando estoy menos dependiente del juicio y menos jalado por el ego y menos en el deseo de no sé quién y menos queriendo complacer cuanto más conmigo estoy cuanto más coherente con mi ser me encuentro cuanto más calma tengo más puedo dedicarme a la expansión de la libertad más puedo florecer en la expansión de la libertad más puedo llegar a la auténtica libertad y todo este proceso y todo este viaje interior es lo que nos propone y la energía que emite nuestro año maya a partir del 26 de julio es un año de esperanza, de oportunidades no estoy diciendo que va a ser un año fácil estoy diciendo que es un año en donde nos toca romper la tierra en donde nos toca atravesar ese abismo que dejó la tormenta pero también es un año de entender que desde nuestra parte profunda desde nuestro corazón interior nuestro impulso de poder crecer nos va a permitir ir al siguiente año y entonces cada año nos va preparando un poquito una capita, otra capita, otra capita para el año siguiente y este año tormenta que ha sido un año de movimientos tremendos nos está preparando para poder emerger porque si la tierra estuviera muy seca si la tierra estuviera muy árida si la tierra estuviera sin la bendita agua las semillas no podrían emerger con tanta fuerza entonces las tormentas de afuera y las tormentas de la vida nos ayudan para permitir que lo mejor de nosotros pueda florecer y cuando vemos la tormenta y decimos ay que duro tengo que pensar sí pero esa tormenta que está cayendo está ayudando a la tierra y está nutriendo la tierra y van a poder crecer las plantitas más bonitas y van a poder sentir los árboles que se nutren hasta sus raíces y la vida vuelve a emerger entonces para ir integrando tenemos estos ciclos de tiempo el 26 de julio es el inicio de un nuevo tiempo maya 13 días antes más o menos a partir del 12 de julio voy a ir compartiendo mensajes trabajos, reflexiones, meditaciones ejercicios muy cortitos son de 5 minutitos me va a tocar irselos compartiendo en un viaje que voy a hacer en esos días entonces me van a ver en diferentes locaciones muy diferentes porque así es mi vida y me encanta me encanta poder transmitir desde Nueva York que luego me va a encantar transmitir desde Egipto pero desde Abu Simbel desde los templos de Dendera y de Fuits voy a estar compartiendo y el 25 la ceremonia súper padre en la Gran Pirámide ahí, ojo la ceremonia va a ser a una hora que sea propicia en el horario en el que estoy yo entonces les va a tocar tempranito pero está todo dar porque se trata de que te levantes tempranito quizás 6 de la mañana 6 de la mañana haces tus ceremonias es tu trabajo te sintonizas y vámonos a la vida a seguir adelante a seguir disfrutando voy a detenerme aquí hay muchas preguntas en el aire sé que les da ilusión a mí también me emociona la gente me pone te emocionas me emociono muchísimo si yo amo enseñar o sea yo podría me pongo a enseñar pregúntenle a mis alumnos yo me pongo a enseñar y puedo enseñar 9, 10, 11, 12 horas y días y días y días me he echado viajes con alumnos de 3 semanas y son 3 semanas de aprendizaje y de conciencia súper, súper, súper lindas de verdad entonces vamos a centrar en estos procesos a entender que el año es el que viene que este año es un año de semilla para poder cruzar y que hay 3 elementos fundamentales 3 niveles de trabajo la comunicación la libertad y la espiritualidad espero que les sea muy útil esta información les pido por favor que me ayuden a compartir porque una cosa que sí quiero que sepan todos es amo trabajar y me gusta comunicar pero me gusta comunicar cuando le puedo llegar a mucha, mucha gente me encanta llegarle a la gente y me encanta que las personas reflexionen aprendan cuestionen me encanta que la gente pueda salir de sus huevitos de la tele y de las revistas chafas y que puedan empezar y mira hay otra cosa hay algo más y eso solo lo puedo obtener si ustedes me ayudan a compartirlo si les puedo pedir ayúdenme a que la gente desde el día 12 esté involucrada en los mensajitos que voy a ir mandando cada día para que podamos trabajar juntos para que podamos conectar todos en paz que podamos todos estar enlazados en el mayor bien posible vamos a ver si facebook se volvió a salir muy bien bueno pues entonces lo dejo aquí vamos a hacer una meditación cortititita espero que se pueda enlazar la gente de facebook gente de instagram me ven bien en la transmisión estuvo clara la transmisión se les fue algunos también ojo eh de repente hay gente que lo que les falla es su propia este su propia señal de recepción tampoco todo es cosa mía no tengo los servidores de la de la de la nasa pero bueno estoy intentando desde desde el mejor corazón poder transmitir para ustedes bien pues vamos entonces a hacer nuestra meditación de el día de hoy vamos a respirar profundo a conectar con nosotros mismos hacer una meditación cortita que nos ayude a aclararnos y te voy a pedir antes que nada que cierres tus ojos que respires muy tranquilo y muy en paz voy a sonar unos címbalos deja que el sonido llegue hasta donde tú estás y cierra tus ojos y respira profundamente hay mucha información en ti pero tu respiración te puede ayudar a digerirla tu respiración te ayuda a serenarte a ponerte en paz inhala por la nariz con suavidad y con paz respira profundamente y siente como toda esta información fluye a través de ti no sólo a través de tu pensamiento ni de tu razón que esta información va entrando en tu conciencia va entrando en tu cariño va entrando en tu energía con cada respiración permites que la información se asiente que la información se coloque que la información se ordene y respiras conscientemente respiras ahora lleva lleva toda tu atención a tu corazón nuestro corazón es sabio muy sabio y al llevar tu atención a tu corazón al llevar tu atención a tu ser interior encárgate de respirar en calma y en una absoluta paz encárgate de respirar con tranquilidad y con flujo y deja que tu corazón vaya limpiando desde adentro todo este discurso todas las palabras y que se quede algo esencial en ti que se quede una lección clara y pura que se quede una lección sobre el tiempo sobre los procesos evolutivos sobre el florecer detrás de la tormenta sobre comunicar o liberarte o ir hacia la espiritualidad que se quede un aprendizaje de cómo crecemos desde adentro y no sólo porque pasa el tiempo y te quiero pedir que mientras respiras con suavidad y con paz dejes que ese aprendizaje que ese aprendizaje profundo dentro de ti fluya y emerja que ese aprendizaje dentro de ti se quede si de toda esta clase te tuvieras que quedar sólo con una frase con una palabra con un concepto sólo uno ¿con qué te quedarías? ¿con cuál te quedarías? respira deja que surja y permite que ese concepto o esa palabra con la que te quedas crezca dentro de ti que fluya dentro de ti respirando haces que el aprendizaje se vuelva más nítido más despierto más luminoso y a veces no se trata de cantidad de aprendizaje sino de profundidad en el aprendizaje ahora vas a dejar que esa frase ese concepto o esa palabra viajen desde tu corazón hasta tu cabeza vas a permitir que se vuelva una idea nueva una mirada nueva una conciencia nueva y lo respiras que te haga Eureka que te haga un clic en tu interior que se quede allí para que te sirva para que te impulse para que te mejore para que te haga crecer para que te lleve a crecer muy bien muy bien y vamos y vamos haciendo unas cuantas exhalaciones ligeras y tranquilas vas a escuchar el sonido de los símbolos y vas a permitir que ese sonido te prepare para volver aquí con tu preciosa lección vas respirando vas inhalando es como traer de un plano profundo un hermoso aprendizaje es traer lo más valioso de regreso al aquí y al ahora y respirando con mucha calma exhalando con mucha sutileza abres tus ojos y porfa compárteme cuál es tu lección cuál es el concepto cuál es la palabra cuál es el regalo que traes de este viaje increíble que hicimos a través del conocimiento del tiempo maya y del tiempo que está por venir me encantaría quiero decirles a los amigos de Facebook lamento muchísimo la cantidad de veces que se interrumpió lo veía lo lamento de verdad yo lo tomo como una señal de que acierto de cantarme para ir a Instagram a transmitir pero estoy aquí con todo mi corazón y siento mucho que se corte créanme que estoy en la misma señal me van comportando posibilidad me van compartiendo libertad tranquilidad amor evolución eso fíjense que importante eso es lo que quiero que se quede Alfonso querido ampliar mi espiritualidad paz crecimiento de eso se trata de repente sentimos que tengo que tener todos los conceptos en la cabeza y no alguna vez una sabia abogada con la que platiqué me decía es inútil estoy leyendo libertad abundancia germinar paz florecer el deseo del despertar espiritual y la armonía en la vida semilla de amor esperanza de eso se trata la vida por eso me encanta porque este tiempo que estamos juntos es un tiempo que les deja algo bueno que les nutre el corazón que los ayuda a crecer dejo este concepto y acabamos una muy buena abogada me decía que los abogados no tenían que aprenderse las leyes que era ridículo que un abogado se aprendiera las leyes que lo que tenían que hacer era aprender a donde buscar las leyes para poder litigar y resolver esos temas y yo me quedé con ese aprendizaje y creo que las personas espirituales no tenemos que recitar los conceptos filosóficos de los maestros ni tenemos que aprender toda la cantidad de información con las palabras tenemos que aprender a buscarlos y tenemos que quedarnos con lo esencial agradecimiento por el acercamiento libertad gratitud fluir libertad me encanta la evolución bien bien Quicho me pone la evolución no llega sola hay que trabajar por ella de eso se trata fluir crecimiento interior me encanta me encantan realmente sus respuestas bueno pues vamos a dejarlo aquí les envío un fuerte abrazo acuérdense por favor ayúdenme a invitar gente que se metan muchísimos quiero 5 o 6 mil personas diarias haciendo el reto y me pueden ayudar a hacerlo hemos llegado a 15 mil entonces ayúdenme a compartirlo gente de instagram estoy apostándoles a ustedes así es que porfa etiquétense a 3 o 4 amigos tráiganselos a la práctica van a ser videos bien cortitos todos gratuitos y prepárense el 25 para nuestra super meditación para este gran evento de conexión yo estando desde allá ustedes en el mundo la pirámide de Keops en Giza es uno de los puntos ya lo conozco he estado ahí de una manera bien rica es uno de los lugares energéticos más poderosos del planeta y desde ahí conectando enlazando en la esperanza en el bien y en el amor les mando un fuertísimo abrazo amigos de facebook saquen la cuenta en instagram arroba ferbroca1 y amigos de instagram ayúdenme a seguir creciendo besote para todos bendiciones y nos vemos el jueves para meditar a las 9 de la noche y nos vemos el jueves y nos vemos el jueves y nos vemos el jueves